Bien, continuando con temas de educación aquí en la ciudad de Cúcuta, algunos estudiantes del grado 11 y egresados del colegio INEN están en desacuerdo con una propuesta que se ha hecho por parte del plantel educativo en quitar la modalidad de técnica y dejarla solo en académica. Escuchemos precisamente toda la información, la tiene nuestro compañero Alfredo Durán. Alfredo, ¿cómo es la situación que están viviendo? Compañeros, un saludo muy especial, así es. Nos encontramos en las afueras de las instalaciones del colegio INEN en Cúcuta donde más de 60 estudiantes del grado 11 se verían afectados con el nuevo decreto 007 el cual busca que los estudiantes que no estén en las modalidades técnicas del SENA u otras entidades sean graduados de forma académica, lo que ha generado el rechazo de parte de los estudiantes. Según los voceros, con esta nueva medida más de 60 estudiantes se verían afectados al tener que dejar sus modalidades técnicas y graduarse como académicos. Además, los estudiantes y padres de familia denuncian que la medida no fue socializada previamente. El traslado a la sección del SENA académico van a perder el año. Entonces, también es un llamado a las autoridades, a la Secretaría de Educación para que ponga el ojo en este momento al colegio INEN el cual ha sido vulnerado de sus derechos no solamente en este momento sino desde el año pasado. Las directivas de la institución han señalado que la medida fue socializada desde principio de año tanto para docentes, padres de familia y estudiantes y que por el contrario no se acabarán las técnicas sino que se abrirán nuevas líneas formativas. Implementar dos técnicas, que es la técnica en sistemas y una técnica en inglés. Al colegio le han llegado 400 computadores portátiles, los cuales vamos a montar aulas virtuales y tenemos entonces los elementos para hacerlo. Y contamos con el personal tanto para la técnica de sistemas como para la técnica de inglés. Ante esto, hoy los estudiantes de 11 grado iniciaron un sesio académico con letreros como estos exigen la presencia de las autoridades educativas para obtener una solución. Sin embargo, Oriente Noticias evidenció la reacción de los docentes ante la inquietud de los estudiantes. Pues mire, muy bien, los estudiantes también han manifestado que de no ser escuchado por parte de las autoridades educativas del municipio convocarán a un plantón en este sector el día de mañana sobre las 8 de la mañana en Arad de Ser Escuchados. Esa es toda la información que nosotros tenemos desde acá, desde el Colegio UNED. Alfredo Urano, Oriente Noticias, estamos informando.